Gracias por venir y hoy presentamos, aunque ya es una cara conocida, a Gustavo Blanco Lechuk, nuestra octava incorporación de esta temporada. Ya participó el otro día, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos de que vuelva con nosotros. Creo que hay que agradecer tanto a él y a todos que haya podido estar aquí. Ha sido un verano largo, pero desde un principio tanto el club como él teníamos claro que queríamos juntarnos de nuevo y que en esta nueva temporada, con un año más de conocimiento de todo, del equipo, del club, de todo lo que representa el Eibar, creo que era muy importante su incorporación y que todavía va a subir el nivel a que ya tuvimos en la temporada pasada y que tenemos muchas ganas y mucha ilusión de que siga ayudándonos y que esté con nosotros. Firma por dos temporadas y a partir de ahí, pues nada, os dejo a él con las preguntas. Buenas, ya ha comentado César que estuviste el año pasado, entonces la decisión no sé si ha sido más fácil, conoces el ambiente, el proyecto. Sí, bueno, ahí primeramente agradecer al cuerpo técnico, a todo el mundo Eibar por darme la oportunidad de volver aquí. Principalmente fue una decisión mía y de mi familia. Yo por mi parte me sentí muy como en casa aquí y bueno, la decisión no fue muy difícil de tomar y bueno, yo estoy muy contento de estar aquí. Y llegar y besar el santo, como quien dice, llegaste un par de entrenamientos, tres, y nada más de volver a debutar, gol. Sí, bueno, venía de no jugar, o sea, de no entrenar con el equipo allá en Turquía y bueno, al entrenar aquí con el equipo me sentí muy bien, muy a gusto y bueno, ahí el cuerpo técnico decidió de que me tenía que poner o darme una oportunidad y bueno, ahí tuve la suerte de hacer un gol. El objetivo del equipo está claro, ¿tú qué objetivos te marcas a nivel personal? Mi objetivo es jugar y ayudar al equipo a sumar muchos puntos. El objetivo principal mío es eso, es jugar, hacer goles y ayudar al equipo. Por mi parte, listo. Bueno, no sé si luego lo hago a César o ahora. No, ahora si quieres. Ahora. Vale, pues ya has comentado que es la octava incorporación, queda una semana para que se cierre el mercado, no sé si lo dais por cerrado, ¿algo más va a llegar? En los mercados, como siempre os digo, estamos abiertos y atentos a intentar ser mejores y a subir las prestaciones si realmente lo creemos así oportuno. Pero siempre creo que hay que dar mucha confianza al grupo que ya tenemos. El club ya la temporada pasada hizo un esfuerzo muy importante por crear una base, por crear un gran bloque, que lo demostró durante toda la temporada pasada y este año hemos vuelto a apostar por eso. Entonces, a pesar de las ocho incorporaciones, creo que hay que dar el valor a la estabilidad, que es lo que buscábamos y a partir de ahí estamos abiertos. Queda una semana, como bien has dicho, seguimos trabajando, hay alguna posición que podemos pensar en incorporar, pero si no, con total confianza, con total ilusión y con total responsabilidad de que vamos a competir, que somos un buen equipo y lo vamos a demostrar. Gracias.